Música Esta fue una noche maravillosa, una noche de mucha fuerza, de mucha alegría Música La mayor bendición de este DVD es que las personas van a poder tener un contacto con Dios muy cercano Ya que las letras son inspiradas en el Señor, en la relación con el Señor Con este DVD las personas van a poder adorar fácilmente, llegar rápidamente a la presencia de Dios Van a poder adorarlo de una manera muy especial, de una manera muy íntima Música De la muerte me libró, y aunque fui un pecador, por su gracia salvo soy Y yo salvo soy Nada de solo el mundo Yo soy todo por amor Eres luz en mi vida, Señor Tú eres mi salvación La verdad fue algo maravilloso, queríamos experimentar esta noche Esa presencia de Dios, pero sobre todo saber que aquí hay un pueblo, aquí hay una ciudad, aquí hay un país que se gosta Espero que a todos ustedes les gusten en estas canciones Que han sido inspiradas primero por el Espíritu Santo a través de nuestros días, a través de cada uno de los muchachos Y espero que sea de gran bendición para todos ustedes Es luz en mi vida, Señor Tú eres mi salvación Me daré lo mejor Es luz en mi vida, Señor Tú eres mi salvación Me daré lo mejor En este video quedó compilado una noche de un derramamiento de algo divino, algo que Dios hizo en medio de la gente Sabemos que esto más que música es un mensaje de Dios, una transmisión espiritual de la alabanza de Dios Y sabemos que esto trae sanidad, trae paz, trae alegría a los corazones Sabemos que hemos orado mucho por esto y Dios va a hacer algo maravilloso en los días de la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!